En este año fue electa la señorita Zaira Gabriela Hernández Espinosa de la delegación de Santo Domingo de Guantepec a quien recibimos en este momento embarcada en el himno Anadiosa Santiago. ¡Gracias! 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 Y ahora pasa a recibir nuestra fiesta con el pueblo de Oaxaca. ¡Gracias! 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 Que invitan a la fiesta grande y que encabezan a la delegación de chinas oaxaquinas son las mujeres de la clase popular de la ciudad de Oaxaca. de grandes virtudes femeninas. En las noches de careta las chinas pasean su fe católica y su amor a las tradiciones. ¡Habrá de interpretar el jarabe del valle! ¡Aquí recibimos a nuestra primera delegación en esta tarde de Caracas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!